Los power chords o acordes quintos Los power chords son acordes muy sencillos que se hacen con simplemente dos notas una primera y una quinta y por eso se llaman acordes quintos por la relación que hay entre esas dos notas el sonido es más fuerte y más agresivo y por eso se llaman power chords son acordes que se usan mucho en el rock pero también entran en otros géneros entonces vamos a ver cómo son antes de empezar el video dale like, suscríbete y pon un comentario en los power chords hay muchas formas para tocarlos pero hay dos que son principales y que se pueden modificar de cierta forma para cambiar su tonalidad la primera forma es la forma de la sexta cuerda porque la primera nota está basada en la sexta cuerda y la segunda sería la de la quinta cuerda por la misma razón que la primera nota está ubicada en la quinta cuerda vamos viendo primero el de la sexta cuerda lo primero que tienes que hacer como ves en la imagen es acomodar el dedo índice en cualquier traste de la sexta cuerda ya que escojas uno, aquí por ejemplo estoy tocando la lo que sigue es acomodar el dedo anular y el dedo anular tiene que ir con dos trastes de separación en la siguiente cuerda y el dedo chico igual con dos trastes de separación pero nos brincamos otra cuerda y así es el power chord para el de la quinta cuerda usamos exactamente la misma posición solo que la vamos a subir a la quinta cuerda entonces si yo escojo el mismo traste que el de la sexta cuerda lo que estaría tocando es el power chord de re en este patrón es muy importante que tú con tu dedo índice calles la sexta cuerda la mutees porque si no al momento de estar tocando y no la estás muteando pues vas a meter una nota que no corresponde entonces acercas el dedo índice y ahí ya se muteó y así de sencillo son las dos posiciones principales son las que te recomiendo que te aprendas las otras nomás las voy a poner para que pues las tengas ahí como de referencia y sepas que existen como viste en las imágenes las pisadas vienen con diferentes colores y eso es para ayudarte a ti a encontrar cuál nota es cuál entonces las que están en azul son primeras y las que están en rojo son quintas y lo que vemos es que la quinta está con el traste de separación y vemos que hay otra azul es la octava significa que se repite la primera nota una de las modificaciones que podemos hacer en estas dos posiciones que vimos es simplemente quitar la octava y eso hace que el sonido sea un poco más limpio tú puedes usar cualquiera de las dos formas en cualquier momento depende del color que le quieras dar a tu acorde y ahora viene la parte interesante que es porque son power chords lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de drive el acorde así sin drive si suena bien pero no tiene el mismo poder que tendría con drive vamos viendo primero como es sin drive y luego con drive como decía la combinación de la primera con la quinta hace que tenga más poder y si le agregamos drive pues le sumamos poder más poder y ya tenemos la fórmula de Einstein que lo que significa es que va a sonar más rockero de lo rockero que ya es las otras variaciones son por ejemplo el de la cuarta cuerda que el de la cuarta cuerda hay un problema aquí que ya no es la misma posición que el de quinta y sexta porque por la afinación que tenemos en el brinco desde la tercera hasta la segunda en vez de estar afinada en cuarta se está afinada en terceras y se recorren las notas entonces lo que tenemos que hacer es el dedo chico lo único que hacemos es subirlo un traste y ya tenemos la posición que se ve aquí en la imagen yo la verdad no uso mucho este porque a partir de la cuarta cuerda como que ya empieza a perder fuerza el power chord y no suena tan rockero o tan metalero como me gustaría pero si tu los quieres usar pues adelante la otra variación es una cosa que se llama inversión que es que en vez de empezar con una primera vamos a empezar con una quinta vamos a usar la posición de la quinta cuerda pero vamos a poner una cejilla o sea vamos a pisar la sexta y la quinta cuerda con el dedo índice y de esa forma tenemos la inversión de la sexta cuerda este acorde como se están repitiendo dos pares de notas hace que suene como más ambientado como con más espacio no sabría como describirse los bien pero pues intentenlo y van a ver que tiene como un sonido más de ensueño vamos diciendo y pues hay otras variaciones lo único que importa es que tengas una primera y una quinta ya checamos como funcionan y cuáles posiciones hay y algunas variaciones que se pueden hacer y lo que yo te recomiendo ahora es que empieces a practicar los cambios entre los acordes que por ejemplo tu brinques del acorde de la sexta cuerda al de la quinta cuerda y te regresas así fácil porque aquí es donde puedes empezar a componer canciones sencillas rockeras de una forma muy fácil lo que vas a hacer es agarrar la primera la cuarta y la quinta nota de una escala y en la guitarra eso es muy fácil de ubicar si tu tocas por ejemplo en el quinto traste de la sexta cuerda ese es el primer acorde en la siguiente cuerda si tocas en el mismo traste ese es el cuarto y si lo recorres dos trastes ahí está el quinto entonces una progresión de acordes que es muy común en el rock es justo esto tocar uno, cuatro, cinco y tú lo puedes poner en el orden que tú quieras simplemente tienes que empezar con la primera nota y ahí le vas variando otra cosa para lo que sirven mucho los power chords a mí en lo personal me costó mucho trabajo aprender los acordes con cejilla porque no tenía la fuerza suficiente para ponerla y pues cuando ya estaba en una banda no podía tocar los acordes con cejilla y lo que hacía era en vez de usar esos usaba los power chords que es válido lo que estás haciendo es quitar la tercera nota que es lo que define si es mayor o si es menor un acorde y si no lo tienen pues vamos diciendo que es como un acorde neutro y es completamente válido es un truco muy usado y lo puedes usar tú si quieres las imágenes de los acordes te invito a que te metas a mi página te pongo el artículo de los power chords ahí abajo en la descripción y también te invito a que te metas a mi página de pinterest que ahí tengo las imágenes gratis para todos suscríbete, dale like al vídeo y deja un comentario a mi página de pinterest